Buenas tardes a todos, en primer lugar me agradezco a la organización y a la que han echado mi comunicación y permitirme estar aquí y también a los presentes en la semana por la atención y el interés. En esta comunicación quiero hacer el primer resumen de mi presidio doctoral que he estudiado el pasado noviembre, entonces voy a comenzar mostrándoles un pequeño vídeo que he hecho que dura un poco más de un otro año. En la educación musical, la mayor asignatura pendiente para los jóvenes estudiantes de música ha sido el solfeo, actualmente conocido como lenguaje musical. Algunos calificativos que acompañan a esta asignatura son aburrida, pesada o demasiado teórica. Pero, ¿por qué esta mala fama? Quizás sea por falta de motivación o por una falta de formación específica en el profesorado o por un sinfín de motivos posibles. Desde este estudio queremos analizar esta situación fijándonos en el pasado, en el presente y poniendo nuestra mirada en el futuro para poder sacar conclusiones y trazar estrategias apreciadas que se ajusten más a los tiempos actuales. ¿Lo habremos conseguido? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la enseñanza del lenguaje musical es mi verdadera pasión, llevo ya unos cuantos años dedicada a la enseñanza de esta asignatura y he trabajado con pesamientos educativos a distintos niveles, y puedo decirles que mi trabajo me encanta, me encanta esta asignatura y cada vez más. Entonces, bueno, pero desafortunadamente lo que dice el vídeo es cierto, por lo general a esta asignatura siempre le acompaña el certificativo de aburrida, pesada, demasiado teórica, etc. Y yo me pregunto por qué. Porque con la asignatura que es tan bonita y no solo eso, sino que encima es tan importante para la formación de músico, le aporta tanto, tiene esta mala fama. Esta percepción tan negativa de la asignatura y el malestar en torno a ella es lo que ha generado inquietud y curiosidad y por ello comencé la investigación de mi tesis doctoral. La cual partió de la siguiente pregunta, la cual tomé como punto de partida. ¿Habrá cambiado en algo el proceso de enseñanza y aprendizaje del lenguaje musical en estos últimos 70 años? Para poder contestar a esta pregunta, previamente tuve que hacer un buen marco teórico, pues revisando los dos estudios por los que ha pasado esta asignatura, analizando decretos y aprobaciones de todas las comunidades autónomas y leyendo y informándome sobre trabajos de referencia que ya están publicados sobre esta asignatura. Obviamente, esta pregunta me hizo reflexionar sobre el tema y sugiero nuevas preguntas que son en torno, por ejemplo, a las metodologías en los recursos didácticos que se están utilizando o la formación del profesorado, en cuanto a las dimensiones que involucran el lenguaje musical, la organización y la coordinación entre el profesorado e incluso la valoración social que tiene el lenguaje musical en nuestro país. En cuanto al diseño de la investigación, utilizamos una metodología mixta, cualitativa o cualitativa y las técnicas e instrumentos de recogida de información que utilizamos fueron la entrevista en profundidad, los focus group y la encuesta. Lo más interesante ha sido como los diferentes instrumentos han ido surgiendo, naciendo unos de otros. Entonces, comenzamos con las entrevistas en profundidad a cuatro de los catedráticos más importantes de este país, como son Feliz Sierra, Encarnación López de Arenosa, Ana María Navarrete y César Oserpo. Con lo que ellos nos dijeron en las entrevistas, desarrollamos dos focus group, uno que tuvo lugar en la Comunidad de Madrid, en el concreto en el curso de materia de la Arturo Rosoria, y otro en la Facultad de Educación de Toledo, con profesores que actualmente son profesores de lenguaje musical, que eran de activo. Y finalmente, con todo lo que teníamos, desarrollamos una encuesta online, que fue lanzada a todos los conservatorios de España, en conjunto a sus profesores de lenguaje musical, y esto nos dio unos datos masivos sobre el pasado, el presente y el futuro de esta asignatura en nuestro país. Finalmente, a la encuesta nos contestaron 155 profesores, de todas las comunidades autónomas, a excepción de Islas Baleares y de Asturias, que no tuvimos cuenta de sanción, y agradezco la colaboración de todos los profesores que dedicaron un momento a realizar esta encuesta, ya que le permitieron tener una muestra muy amplia sobre datos de lenguaje musical. Y de la cual, además, sacamos las siguientes conclusiones. El ritmo, a día de hoy, sigue siendo la dimensión a la que más tiempo se le dedica dentro de una sesión de lenguaje musical. Los grandes catedráticos me comentaban que el ritmo resultaba una materia muy cómoda y fácil de trabajar con el alumnado. Y además, un muy alto porcentaje de los encuestrados, un 97%, consideran que esta es la materia más importante posicionándola por encima de la detonación o el oído. El trabajo de la educación auditiva ha ganado importancia evolucionando su enseñanza con el paso del tiempo. Aquí contamos con ya tesis doctorales que ya se han leído, muy recientes, y que han comprobado que la educación auditiva ha sufrido un cambio importante en estos últimos años. Y además, gracias a la encuesta, podemos ver que en el pasado prácticamente nadie practicaba audición y ahora un buen porcentaje ha valorado la audición y equiparando la importancia con la ignoración o el ritmo. La teoría siempre tiene que ir precedida de la práctica. La teoría musical ha ido perdiendo importancia con el paso del tiempo, en detrimento de la práctica, en detrimento de las otras materias simbólicas del lenguaje musical. Y es que, bueno, pues, yo creo que ya lo de explicar los intervalos, tienen tres tonos, tres tonos, una tercera mayor, la quinta justa, sin escucharlo antes, sin haberlo cantado, oído mil veces, y luego ya les preguntamos, no, si tiene tres tonos o veinticuatro, que es más claro. Luego, el lenguaje y las TIC se han convertido en una herramienta sin dispensable dentro del proceso educativo y se imponen como recurso fundamental para ciertos aprendizajes del lenguaje musical, sobre todo de cara al alumnado actual. El profesorado de lenguaje musical debe tener formación específica en pedagogía para garantizar el éxito del aprendizaje del lenguaje musical. Partimos de la base de que el lenguaje musical sabemos todos, pero no todo el mundo conoce su didáctica, y esto resulta importante, porque, bueno, en conservatorios a lo mejor no suele pasar, pero en escuelas de música sí que por diferentes motivos, ya sea crisis, o por rellenar horario, o lo que sea, acaba dando lenguaje musical un profesor que a lo mejor no es especialista en la materia, y esto puede resultar seriamente contraproducente para la asignatura y para el proceso educativo. Las metodologías de lenguaje musical necesitan un cambio en cuanto a una formación específica y complementaria para el profesorado. Los propios profesores de lenguaje musical reclaman no solo la formación, en educación y en pedagogía, sino también últimamente en inteligencia emocional, en gestión de grupos y en manejo de recursos tecnológicos. Para hacer una buena didáctica del lenguaje musical, el profesorado debe analizar los libros de texto de otros autores y mantener reuniones de equipo para elaborar los materiales. Resulta muy cómodo tener un libro y seguir ese libro hoy en la noche 20, mañana la 21, pasada la 22, la 23. Pero lo realmente interesante es analizar libros de diferentes autores y cada uno que pueda acoger aquello que va más con su forma de enseñar. Es verdad que lo otro resulta más cómodo, pero... Para beneficiar el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje musical, debe existir una coordinación no solo entre el profesorado del lenguaje musical, sino también con el de instrumento. Esto es una realidad que llevamos acabando años y es la poca comunicación que existe entre nosotros y creo que deberíamos trabajar en solucionar este problema. La enseñanza musical está menos valorada que el resto de materias educativas. La enseñanza musical juega aún hoy en desventaja con el resto de materias educativas y creo que deberíamos compartir el entusiasmo por nuestra asignatura, haciendo trabajos comunes, proyectos comunes, para darle a la enseñanza musical y más concreto al lenguaje musical, que participa siempre por debajo de la enseñanza instrumental, el lugar que se merece, ya que es la base de la formación de todo músico. Creo que ya definitivamente, como conclusión final, hay que darle un nuevo enfoque. Ha llegado el momento de darle un nuevo enfoque al proceso educativo del lenguaje musical para evitar algo que a mí me preocupa mucho y es que los alumnos abandonan los conservatorios y los centros de música por el lenguaje musical. Y esto es, para mí, terrible. Entonces, creo que este es el que hay que hacer algo. Y voy a mostrar un vídeo final con algunas de las actividades que yo propongo de música y movimiento, no son del enfoque musical, ya que creo que desde ahí es la base donde sufre todo. Eso ya no lo voy a poner en la ficción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!